Música Espartanas, ¿cuál es vuestro oficio? Música 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 Mitos y leyendas, pero en Warrobot los dragones son reales Y han llegado para quedarse Veamos que tan peligrosos son Música El Lao Wang y el Lao Jun En una partida de FFA seguida por Helio 69 Veamos el robot, sus movimientos, sus puntos fuertes y sus puntos débiles Tanto en el aire como en el suelo, ¿ok? Vemos que en el suelo se maneja básicamente como si fuera un Haechi ¿Vale? No tiene mucha más que añadir en ese tipo de velocidad Ahí estamos viendo su habilidad que le da para deshacerse de su rival Son como unas pequeñas sidras Y en el aire realmente es muy rápido ¿Vale? El robot es demasiado rápido en el aire Se pone de una punta a la otra al mapa En nada Ahí se marca un rampage como si nada Y poco más que añadir en el tema del suelo El suelo es un robot que vamos, no es muy rápido Pero su verdadero fuerte es en el aire Que es invisible en el aire Y son tres armas medianas que adquieran o no Hacen mucho daño Yo creo que la elección de Taran que tiene aquí Helio es bastante interesante Ya que básicamente pocos robots aguantan en la Taran Solamente un, digamos, un robot blindado como un Lance El otro poco más un Bulgazari con su escudo Pero si ustedes ven, el robot en el aire hace mucho daño Aquí sale la Oyun, ¿ok? Con doble Ember Digamos que es como que tiene tres Ember Porque la habilidad que tiene es también echar fuego de la Oyun ¿Qué ventajas tiene la Oyun? Que en el aire es muy, muy versátil Es el más manejable de todos en el aire Y el más rápido de todos Se pone de una punta del mapa a la otra en nada Miren No sé si ahora activará Pero veamos la velocidad Nada, miren Es espectacular verlo Y miren como maniobran en el aire La verdad que este robot a mí me encanta Bueno amigos, los dejo disfrutar de la partida Ha sido emplazado traerles esta partida para que disfruten de ella Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!